Mi nombre es Eric Javier Huerta y el programa se llama Uno por Uno. Nos trasladamos a la Ciudad de México para entrevistar a los personajes más importantes del Convergencia Show 2016. Un espacio donde convergen los distintos líderes, los cableoperadores de la República Mexicana para conocer los avances en la industria, hacer alianzas importantes para ofrecer más servicios y de mejor calidad para los usuarios. Esto es Opinión y Libertad. Comenzamos. Convergenciashow.mx del 19 al 21 de julio del 2016 en el World Trade Center de la Ciudad de México. Lo único permanente es el cambio. La industria en el sector de telecomunicaciones vive un gran dinamismo en su oferta de servicios, pero la actualización va de la mano también con el desarrollo de la población. Y esto es muy interesante porque estamos hablando de un desarrollo social donde la industria privada va a ir caminando o va a ir avanzando muchísimo más rápido en función de lo que la población también logre exigir y consumir. Los grandes cambios traen oportunidades de crecimiento para todos. Sin embargo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, este año ordenó que no se pueden realizar alianzas estratégicas para ofrecer servicios empaquetados como si fuera un solo mecanismo de oferta para el consumidor como ha ocurrido con Megacable y Cablevisión. Grupo Televisa a través de Cablevisión y Grupo Megacable a través de Megacable ofreciendo estos servicios empaquetados con el programa YO. El IFT indica que no podrás bajo ninguna circunstancia y de manera definitiva registrar, usar, comercializar, producir, distribuir o implementar de manera conjunta algún servicio en alianza con actuales o potenciales competidores en telecomunicaciones y radiodifusión. El regulador mexicano también inició una investigación especial para determinar si existen agentes económicos preponderantes con poder sustancial en servicios empaquetados. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, también ha iniciado una investigación especial para determinar si existen agentes económicos preponderantes con poder sustancial en servicios en el paquetado de telefonía, internet y de televisión de paga a nivel nacional, estatal y local. Porque para eso venimos, para este tipo de eventos, para poder conocer, crecer y engrandecer nuestras empresas. Amigos, ya se inauguró esta Expo Convergencia 2016, donde los operadores de cable van a tener la oportunidad de conocer más oferta para ampliar su gama de servicios y de productos para que el usuario tenga mayor interactividad contra las nuevas tecnologías de la información. Felicito a Salomón Padilla por el excelente trabajo que ha hecho. Creo que era momento de reivindicar la industria en México, darle voz también a todos los pequeños operadores y nosotros vamos a estar participando muy activamente con ellos. Siendo que esta es la primera edición de Convergencia, nosotros estamos muy entusiasmados. Hay una mezcla interesante de programadores, de suplidores de tecnología. El tema de que hagan las charlas a la misma hora de la muestra comercial puede generar un poco de ausencia en algunos horarios aquí en el piso, pero bueno, es la primera edición. Creo que esos ajustes los irán haciendo y la gente empezará a participar. Esta feria que nos da la oportunidad de estar aquí, que nos acogen muy bien, hemos tenido reunión con los principales operadores del mercado. Nosotros queremos ampliar nuestra distribución, sabemos de la importancia que tiene el mercado mexicano. ¿Qué tal amigos? Ha dado inicio la Expo Convergencia Show MX 2016 para repensar y para reimaginar, para reencontrar nuevas soluciones ante los retos que enfrentan los operadores de cable para ampliar su gama de productos y servicios. Ya dieron la inauguración oficial por parte del presidente. Hemos escuchado también palabras de los encargados en esta expo. ¿Qué tal amigos? Me encuentro con el presidente de la Asociación de Telecomunicaciones de México Independiente, el señor Jesús Villaseñor. Gracias por platicar con nosotros. A sus órdenes. ¿Cómo ve esta nueva organización? Es el primer Expo Convergencia Show 2016 de esta magnitud que hacen en Ciudad de México, ¿cierto? Así es. Mira, bueno, la Expo la hemos venido haciendo durante algunos años. La temática de esta vez es Convergencia Show, donde es convergencia y competencia. Y, bueno, hemos ido creciendo y, pues, la verdad, sí estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo. Y hubo una ruptura en la industria. Este año no hubo Canitec. ¿Es una oportunidad también para volver a tomar fuerza, sobre todo con el gremio de los pequeños y mediados empresarios de este espectro industrial? Mira, la verdad me da tristeza que Canitec no esté operando. Era una cámara que agrupaba a un grupo de concesionarios y, pues, trabajaban bien. No sé qué pasó. Realmente, no sé de su futuro. Realmente me preocupa el que no estén operando. No es competencia. Yo creo que somos, trabajamos la misma industria. Somos diferentes asociaciones. Nosotros buscamos un fin y buscamos defender a nuestros asociados. Los asociados estaban en un segmento muy diferente. Estamos en zonas suburbanas y rurales. Que no teníamos la representación adecuada. Y buscamos tener esa representación. Y eso es lo que estamos haciendo. No competimos con nadie. Queremos crecer nuestra asociación. ¿Cuántos años ya llevan armando este grupo? Mira, la asociación se formó hace seis años y seguimos creciendo y creciendo. Hoy en día, por ejemplo, ya logramos hacer sinergia en algunos temas internacionalmente con gente de Costa Rica, de Honduras, de El Salvador y de Guatemala. ¿Por qué? Porque tienen la misma problemática. Tienen los mismos temas. De repente, la autoridad ve las capitales del Estado, ve las ciudades principales, pero se olvida del resto. Y también sus ciudadanos. Y requieren y necesitan servicios. Servicios de calidad. Entonces, platicábamos con la comisionada hace rato que por mucho esfuerzo que haga yo de hacer mi red bidireccional y poder prestar el servicio a internet, si no tengo un proveedor de internet que me lo surta, no lo voy a poder prestar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, luchando por eso. Porque existan mexicanos, en este caso estamos en México, ¿sí? Que existan mexicanos de la misma clase, que si vives en el DF, o vives en Uruapan, o vives en Unión de San Antonio, o vives en algún poblado muy pequeño, ¿sí? Tengas los mismos servicios y beneficios como mexicanos. Eso estamos impulsando. Entonces, ¿hay proyecciones optimistas de que los pequeños y medianos empresarios de la industria de telecomunicaciones en México crezcan y provean mejores servicios? Claro, nosotros estamos dando las facilidades. Yo creo que cada empresario debe tomar la oportunidad. Es como si tú llegas y dices, bueno, voy a hacer de comer y tengo el mercado y tengo una gran variedad de productos. Bueno, escojo lo mejor y hago mi producto. Creo que es lo que estamos nosotros facilitándoles a los concesionarios y a nuestros asociados que puedan venir, que escojan, que vean, que tomen lo mejor y desarrollen su industria. Ahora, ¿qué ventaja tenemos? Que no nos competimos, ¿sí? Estamos tan retirados, estamos tan lejanos en cuanto a distancia, ¿sí? Que no competimos. Entonces, no estamos peleándonos el mercado. ¿Quién puede crecer? Quien tome las ideas. ¿Para qué hicimos pláticas? Para que el concesionario de red pública vea hacia dónde va la tecnología. ¿Él sabrá si toma la decisión de meter internet o no? ¿Él sabrá si mete fibra óptica o no? ¿Nosotros qué estamos trabajando alterno? Bueno, estamos trabajando hacerle llegar todo para que pueda tomarlo. Hacérselo más fácil. Al hacérselo más fácil, a él lo hago más fácil para mí y para todos. Esto no es nomás que me beneficie a mí o al presidente o al consejo. No, es para todos, porque al llevar un tema general, pues beneficia a todos. Claro, dar mayor acceso, más sencillo a los usuarios. Y este año se renueva la presidencia. Así es. Y Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, va a ser quien preside esta nueva etapa en Convergencia 2016 en la asociación de ATIM. Así es. Sí, mira, el gobernador de Jalisco tuvo bien acompañarnos, ya que su servidor es de Jalisco y el nuevo presidente también. Tocó la suerte de que entrego la presidencia a una persona de Jalisco. Y bueno, el gobernador tuvo bien, dijo, venir, apoyarnos. Y bueno, nos sentimos orgullosos de que él sea testigo de este proceso, porque también nos ha ayudado. Porque también está preocupado porque llevemos el internet hasta los últimos lugares de Jalisco, que es su estado. Y él es, esa es, por ejemplo, su comisión. Cuando platicamos con él de nuestro tema, oye, pues estoy interesado, ¿cómo los apoyo? Bueno, pues, óyanos, échanos la mano, ven y escucha y ven. Y aquí lo vamos a tener. ¿Ahora va a tomar la presidencia? El jueves es el cambio de la mesa directiva. ¿Y él en qué momento se interesa por este espectro? ¿Por apoyar a este gremio de empresarios? ¿O también tiene compañías que se dedican a proveer servicios? No, 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 no. El presidente entrante, que es Pepe Zuno, tiene alguna conexión ahí con él, pues les puso el tema, nos invitó, platicamos, le expusimos y nos dijo que con todo gusto que quería participar y que quería apoyarnos. Y bueno, cuando conoció el tema, oye, está muy interesante. Entonces, estamos haciendo sinergias que nos traigan beneficios. ¿Y qué camino? ¿Nos puede adelantar algo del camino que va a tomar él en el siguiente rumbo? Bueno, no, pues el gobernador ya no sé. ¿Hablas del gobernador o del próximo presidente? El gobernador, bueno, él estará apoyándonos, estamos ahí tratando de gestionar por medio de los diputados federales y los diputados de Jalisco, que de alguna manera el gobernador tiene ascendencia sobre ellos, a que logremos un fondo para cambiar tecnológicamente los sistemas de cable, para cambiarlos tecnológicamente con fibra óptica. Es algo que tenemos que buscar apoyo de la federación, que se baje más con el tema de INADEM y lo podamos tener. ¿Y el presidente Atim? El presidente Atim es el que está gestionando. En este caso, Pepe Zuno que entra, es el que va a impulsar este proyecto. ¿Y ustedes tienen manera de asesorar a los empresarios para que también logren encontrar respaldo o eco en las autoridades para que los representen de esta manera, como ustedes están colaborando con el gobernador de Jalisco? De hecho, eso es lo que estamos haciendo. El hecho, por ejemplo, de que tengamos un día nada más de regulación, es forzar el tema. Reunimos a los reguladores, a la gente que toma las decisiones en una mesa de trabajo, le decimos acá, a ver, en Costa Rica hay esto, en Salvador hay esto, en Honduras hay esto, en México tiene esto. En este tema hay estas cinco ideas. ¿Cuál les gusta? ¿Este es el beneficio? ¿Este es el perjuicio? ¿Cuál es la mejor opción? ¿Por qué fulano tiene esto y por qué esto? De ahí nace cambiar la regulación para facilitar a todos los accesos. Y eso va a ir cambiando. No puedes tener varita mágica, necesitaríamos el apoyo del presidente de la República, fuera dictatorial. Entonces, apoyen a estos. Necesitamos ganárnoslo también. Perfecto, ¿algo que quisiera agregar? No, agradecerles. Un saludo a toda la gente de donde nos ven y espero que nos sigan apoyando y apoyen a su sistema de cable y exíjanle que crezca tecnológicamente y que les dé más. Muchísimas gracias Jesús Villaseñor, Presidente de Atim. ¿Qué tal amigos? Me encuentro aquí, primer día, 19 de julio, atendiendo este primer día en Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones World Trade Center, aquí en Ciudad de México. Ese poder de marca, yo creo que está de alguna manera impregnado en esto de la personalización. Esto es mío, esto me pertenece, yo me veo representado en este producto, en este servicio. Y ahora lo que les propongo es que le pasen el teléfono a la persona que tiene sentado a su izquierda. O a su derecha, en el peor de los casos. Por favor. Ahí está. Se lo pasen. No vale mirar videos, ni fotos, ni por ahora decir, solamente sostener el teléfono. Y ahora, esa sensación que ustedes están teniendo en este momento de extrañeza ante qué hará esta otra persona con mi teléfono, tengo mi vida ahí, ¿sí? Entonces eso es parte de lo que sienten, ¿verdad? Ok, vamos a regresar los teléfonos para evitar problemas, porque no quiero que haya ningún tuit equivocado, ningún video, ninguna foto. Esta sensación de que acabo de entregar algo mío, es esa sensación de personalización. Esto está tallado a mi preferencia. Cuando ustedes como operadores de televisión consigan tener ese sentimiento, consigan a sus clientes tener esa sensación de lo que estoy viendo está tallado para mis preferencias. Ustedes habrán alcanzado el éxito de su imagen de marca, de sus contenidos, etc. En definitiva, lo que muestra esto es que juguemos con los datos como juguemos. Netflix ha encontrado la manera de personalizar la experiencia de cada usuario. Ya culminando jornada, nos dirigimos ahora al Brindis en el Polifórum Siqueiros, donde estaremos conviviendo con varios de los expositores y conferencistas en este Convergencia 2016. Una oportunidad para entender la industria de las telecomunicaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!